Les mando un gran abrazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a M&M, el lugar de las finanzas. Ya anteriormente en el canal, te había explicado acerca de los índices bursátiles y los ETF que lo replican. Recapitulando un poco, un índice bursátil es un valor numérico que está compuesto por muchas acciones, y este se calcula según los precios de mercado de cada uno de los valores que componen ese índice en un momento determinado. La rentabilidad de un índice es la variación de su valor de un periodo a otro, y el ETF es el instrumento financiero que replica el valor del índice y mediante el cual tú puedes invertir en él. Para poner un ejemplo sencillo, se puede decir que, si un índice está compuesto por 100 acciones y en un día 90 acciones de alta capitalización subieron su valor y 10 de mediana capitalización bajaron su valor, en general el índice habría tenido un día positivo. Las ventajas de invertir en índices mediante ETFs es que tienes la posibilidad de diversificarte, ya que en lugar de invertir en una sola acción, puedes invertir en muchas, sin usar una gran cantidad de dinero, para así reducir los riesgos. El día de hoy te voy a hablar del índice más importante del mercado de valores en el mundo. Este índice cotiza en el mercado de Wall Street, el cual es el más importante a nivel mundial, y en él se incluyen las 500 compañías que cotizan en bolsa más representativas del mercado estadounidense. Pero antes de hablar de él, tengo que decirte que los índices son un gran reflejo de la economía de un país, y en este caso estamos hablando de un país como lo es Estados Unidos, por lo que es importante conocer algunos datos de esta potencia mundial. Estados Unidos cuenta con un territorio de 9.834 millones de kilómetros cuadrados, el cuarto más grande del mundo. Sus fronteras son al norte con Canadá y al sur con México. Con una población de más de 332 millones de personas, es el tercer país más poblado del mundo. Su edad promedio es de 38.5 años, siendo una población generalmente joven, y cuenta con un crecimiento poblacional de .72% anual. Sus datos económicos más importantes reflejan que su tasa de crecimiento económico es de 2.16% anual, y su producto interno bruto es el segundo más grande del mundo, solo por detrás de China, con 19.49 billones de dólares. Además su PIB per cápita se encuentra en el lugar 19 a nivel mundial, con 59.800 dólares. Su deuda pública representa el 78.8% de su PIB, algo alto si lo comparamos con el de México, que es del 58%. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con una deuda externa de 17.91 billones de dólares, siendo así el país más endeudado del mundo. Finalmente, su tasa de inflación es de 2.1%, su tasa de desempleo es del 3.89% y su fuerza laboral es de 35.4 millones de personas. Todos estos datos los puedes encontrar en la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Después de hablar de la economía de los Estados Unidos, es momento de hablar de su índice más representativo. Quizá nunca habías oído hablar de él, pero estoy seguro de que conoces muchas de las empresas que recopila este índice. Algunos ejemplos son Apple, Amazon, Microsoft, Coca-Cola o Facebook. Como te lo he mencionado, existen muchos otros índices en el mundo, pero el SP500 es uno de los más conocidos por su larga trayectoria, ya que tiene casi 100 años de historia. El índice SP500 fue creado el 4 de marzo de 1957 por Standard & Poor's, una compañía de calificación financiera formada en 1941, a partir de una fusión entre Standard Statistics Company y Poor's Publishing. De hecho, el SP500 es un acrónimo de Standard & Poor's 500. Su origen data de 1923, cuando Standard & Poor's incluyó en un mismo índice las 233 compañías más representativas de ese momento, pero no fue hasta 1957 que se extendió dicho índice hasta las 500 compañías de mayor representación y le dieron el nombre y extensión que se le conoce hoy en día. Cabe destacar que de las 500 empresas originales del SP500, solo 86 serían incluidas en el índice en su 50 aniversario. Desde entonces, el SP500 se ha convertido en el índice más representativo del mercado bursátil estadounidense. Se debe de tomar en cuenta que, en comparación con otros índices, el valor del SP500 toma en cuenta a la capitalización bursátil de las empresas que lo componen, es decir, un cambio de un dólar en una acción de una gran empresa dentro del SP500 tendrá un mayor impacto en el índice que el de una empresa más pequeña. Por eso, este índice es un índice mucho más representativo del mercado. Estos son los criterios mínimos para que una compañía pueda entrar a formar parte del índice SP500. Primero, debe ser una compañía con sede en los Estados Unidos. Además, debe tener una capitalización bursátil de al menos 8200 millones de dólares. Además, debe tener al menos el 50% de sus acciones ofertadas al público. Deben haber pasado al menos 12 meses desde su salida bolsa. También se tienen que haber operado al menos 250 mil acciones de la compañía en cada uno de los últimos seis meses. Y por último, la suma del beneficio de los últimos cuatro trimestres debe de ser positiva, siendo el último trimestre también positivo. Se trata del índice de referencia a nivel mundial y es por ello que es el más seguido por los inversores bursátiles, ya que es el índice de mayor representación global en cuanto a renta variable, se refiere. Antes de decidir invertir en el SP500, es importante conocer su composición y el índice está compuesto por más de 500 acciones emitidas por 500 de las principales empresas que cotizan en el mercado de valores de Estados Unidos, de las cuales cubre aproximadamente el 80%. Las 10 principales compañías por ponderación que forman parte del SP500 son en primer lugar Apple, el segundo es para Microsoft, en tercer lugar está Amazon, el cuarto es Facebook, el quinto es la empresa de Google Alphabet, el sexto es Berkshire Hathaway, el siete es Johnson & Johnson, en octavo lugar está Procter & Gamble, en noveno Nvidia y en décimo Visa. Hay compañías que tienen más importancia que otras por capitalización, como Apple, Microsoft o Amazon, pero si hablamos de sectores, en este caso los principales sectores y no solo del SP500, sino en general de la economía de Estados Unidos, son el tecnológico, salud, financiero y comunicación, en el mismo orden de importancia. En cuanto a rendimiento se refiere, el SP500 históricamente ha tenido rendimientos de cerca del 12% anual y en la última década ha contado con rendimientos de más del 17% anual, al ser un instrumento de renta variable también existen años negativos, pero a largo plazo su rendimiento es muy atractivo para los inversionistas. Como posiblemente lo has escuchado en las noticias, el mercado de valores de Estados Unidos tuvo una caída de más del 30% debido a la crisis por el coronavirus, sin embargo, el precio del SP500 se ha recuperado, teniendo actualmente una rentabilidad del 12% en lo que va del año y si hubieras invertido en él, en su punto más bajo de la crisis, tendrías una rentabilidad de más del 60%. El precio del SP500 se recuperó y logró alcanzar un nuevo máximo histórico en 3.635 puntos en noviembre. Al igual que la pandemia por el COVID-19, el SP500 se ha enfrentado a distintas crisis económicas, las cuales siempre ha salido avante. Algunas de las más destacadas, además de la pandemia actual, fueron la Gran Depresión de 1929, un periodo bajista de 33 meses, que causó la mayor caída de la historia del mercado de valores de Estados Unidos, perdiendo el 86% de su valor. El ajuste de la FED de 1937, además de la Segunda Guerra Mundial, provocaron que el SP500 se hundiera durante los 63 meses siguientes, hasta dejarse un 60% de su valor. La crisis de los deciles de Cuba de 1962 provocó que el SP500 descendiera un 28% en solo 7 meses. El crack tecnológico de 1970 hizo que el índice perdiera un 36% de su valor en solo 18 meses. El Black Monday de 1987 causó la caída del 20.4% en lo que ha sido la corrección más rápida que ha experimentado este indicador en toda su historia. La burbuja de las punto com en 2001 provocó que este índice se dejara un 43% de su valor. La etapa bajista duró hasta finales del 2002. Finalmente, la crisis financiera mundial del 2008 provocada por las hipotecas subprime en Estados Unidos causó que el índice americano cayera cerca de un 40% ese año. La buena noticia que tengo para ti es que a pesar de todas esas caídas, el SP500 ha logrado recuperarse positivamente. Actualmente estamos en una crisis sanitaria, sin embargo, este activo financiero se encuentra en terreno positivo y esto ha ocurrido en todas las crisis. Pase lo que pase, el mercado se recuperará y es por esto por lo que este ETF se vuelve muy muy atractivo. Y ahora podrás pensar, ¿Cómo puedo invertir en él? Como ya te he explicado, por cada índice existen ETFs que lo replican y en este caso, los 3 ETFs más populares que replican al SP500 son el SPY con un precio actual de $362 dólares, el IVV con un precio actual de $364 dólares y finalmente el VOO con un precio actual de $333 dólares. Estos ETFs los puedes comprar desde tu casa de bolsa y al invertir en ellos, como te dije antes, estás invirtiendo en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Como último dato, si hubieras invertido $10,000 en el SP500 en el año 2000, el día de hoy, a pesar de las crisis por el .com, la burbuja financiera del 2008 y la del COVID-19, tendrías aproximadamente $28,500 pesos y ni hablar si hubieras invertido $1,000 pesos cada mes. Con la magia del interés compuesto, muy probablemente ya tendrías más de un millón de pesos. Y cuéntame, ¿Tú qué piensas? ¿Te gustó el video? ¿Te gustaría invertir en este índice? ¿Te gustaría comenzar en el mundo de las inversiones de bolsa de valores? ¿Te gustaría dar ese primer paso hacia la libertad financiera? Te mando un gran saludo, cuídate y te deseo mucha salud y prosperidad financiera.